Pues que el rumor está, que no lo hemos comprobado, que la policía está investigando. Hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero no hay que comprobarlo. ¿Y qué mensaje a los sinaloenses, gobernador, que puedan tener, o los sinaloenses, que puedan tener miedo ante esta situación? Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridades, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dando el cimiento. Se va a hacer todo lo posible para encontrarla. Sí, claro, en eso andamos ya. ¿Hay capacidad de reacción por parte de los policías de seguridad? Andan los tres niveles de gobierno trabajando. ¿Operativo especial, gobernador? Sí, sí, es un operativo especial que se da de inmediato, pero que se implementa. ¿Refuerzos, repartir refuerzos, gobernador? No, no hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos en todas las corporaciones. ¿No tenemos un punto de ver el grupo que ya pueda ser? No tenemos idea, porque incluso son eventos que se dieron en diferentes lugares. ¿Es en diferentes pueblos, entonces? Sí, hay diferentes pueblos. ¿De qué municipios? De acá, de Culiacán, al parecer. ¿Cuántas personas se les dio? Pues, presuntamente, presuntamente son 15. ¿Pero es el gobernador? ¿Cinco menores, no? Ya saben más ustedes que yo. ¿Se va a ir a un gobernador? No, no, ya les diga lo que opino. Ya les dije lo que opino. Que es lamentable y que la autoridad está respondiendo. Nosotros tenemos un operativo especial. ¿Se va a convocar una vez extraordinaria seguridad? ¿Se va a convocar una vez extraordinaria seguridad? No, no, nada, nada extraordinario. ¿Qué le dice a la gente que se dispone a pasear? ¿A ir a las playas? No, ahorita les voy a decir que no dejen de ir a las playas, que los vamos a cuidar.